Bueno, ahora sí vamos a dialogar con el ingeniero Daniel Baise, director ejecutivo del Inase Uruguay. Bueno, ingeniero, ¿cómo están trabajando ustedes desde el Inase? Y en particular, sabemos que, bueno, más de un lote, digamos, del vecino país cautiva a más de un productor también argentino. ¿Cuál es el escenario que tenemos? Bien, sí, Uruguay, el tema, hay un asunto grande de escala con respecto a la Argentina, es innegable, somos casi más de 15 veces más chicos. El área agrícola total nuestra son 4 millones de hectáreas, la potencial, principal cultivo soja con 1.300.000 hectáreas. Lo importante a decir en el tema soja es que en el año 96, cuando arranca el boom de la soja con resistencia a glifosato y demás, Uruguay tenía una media de 7.000 hectáreas por año, o sea, y hoy tenemos 1.350.000. Fue realmente una revolución, esa revolución fue, por supuesto, tecnología de glifosato que viabilizó la parte técnica, pero fue bien importante el alza de precios de commodities y también un efecto de Argentina, o sea, muchos productores argentinos encontró un beneficio por ir a producir allá y prácticamente la mitad de la producción de granos de Uruguaya son empresas argentinas. Bueno, ¿cómo están trabajando justamente con el instituto, con el INASE allí, particularmente a la hora de hablar de semillas específicamente? Bueno, nuestro INASE se llama igual que el de Argentina, pero tiene algunas diferencias que creo que son bastante importantes a destacar. Es un instituto público no estatal, ¿qué quiere decir? O sea, no depende del gobierno, si bien la política de semillas sí depende del Ministerio de Agricultura, INASE es el órgano administrador de la ley, es quien propone las normas, el Ministerio de Agricultura las avala, de acuerdo al nivel, pero bueno, la aplicación de la ley es materia nuestra y tenemos un directorio mixto, compuesto por solamente 5 miembros, uno del Poder Ejecutivo, que es el presidente, dos delegados de productores y comerciantes de semillas, que eso se hace, cada 3 años se renuevan, se hace un llamado público a instituciones que se sientan representantes de productores y comerciantes, se presentan y ahí el Ministerio de Agricultura asigna los cargos. Y después dos representantes de usuarios de semillas, y esos usuarios de semillas los proponen 9 gremiales agropecuarias. Entonces es una composición bien amplia, muy buena representatividad, y el tema es que cuando INASE en esa junta directiva lauda un tema es indiscutido, se acabó, hay una suficiente discusión, por ejemplo de las últimas discusiones que hubo, año 2008, la definición de pequeño agricultor a los efectos del uso propio. Y bueno, ahí la discusión no era si se reglamenta el uso propio o no, se había resuelto que se reglamentaba, el tema es cómo definimos el tamaño del pequeño agricultor. Y ahí fue la discusión, si un poquito más grande, un poquito más chico, pero la filosofía, el concepto ya estaba firme de antes. ¿Cómo lograron esa identificación de la parcela de un pequeño productor? Bueno, el pequeño productor está definido en Uruguay a los efectos del uso propio, como que él tiene derecho a un uso propio gratuito, y eso tiene fuerza legal. Y la definición del pequeño agricultor es aquel, tiene que cumplir simultáneamente varias condiciones. La primera, ser una persona física, o sea, no puede ser una empresa, ni una SRL, ni sociedad anónima, ninguna figura jurídica. La segunda condición simultánea es que tenga menos de 400 hectáreas, que me vas a decir es enorme, pero no hay muchos productores, personas físicas que exploten ese tamaño de superficie. Otra condición que tiene que cumplir es no contratar más de dos jornaleros a dos jornaleros al año, o sea, son 500 jornales en el año, equivale a dos empleados. Es muy difícil que sea todo eso a la vez. Después, la persona tiene que demostrar que la gran parte, la mayoría de sus ingresos provienen de esa flotación agropecuaria, y tiene que vivir a menos de 50 kilómetros de ese lugar. En los hechos esto está operativo desde el año 2009, está reglamentado, hay un registro en el Ministerio de Agricultura, y en los hechos no ha habido un solo reclamo de un productor, de un pequeño productor, a los efectos de no pagar lo que se puede llamar. Allá le llamamos valor tecnológico, es esa retribución que es equivalente al pago de un derecho por haber multiplicado un material. Por último, Ingeniero, no sé si llevan ustedes la cuenta, pero ¿qué porcentaje de administración, digamos, Argentina hay allí en el territorio uruguayo? ¿Y cómo manejan este tema del arrendamiento? ¿Hay una legislación, digamos, que lo rige? Sí, los contratos reales son de inscripción obligatoria, o sea, tienen que estar por escrito y demás, porque hay todo un tema impositivo. Y te diría que en la producción, más o menos el 50% de la agricultura es por compañías argentinas. El marco es muy formal, ¿no? En Uruguay las normas quizás no sean demasiado complicadas o demasiado extensas, pero de cumplimiento muy estricto. Nosotros desde INASE, en todo lo que tiene que ver con el marco normativo de semillas, tenemos un cuerpo inspectivo, inspeccionamos, por supuesto, instruimos y comunicamos, pero al momento de encontrar irregularidades, bueno, ponemos las acciones que corresponde y eso creo que ayuda a todos, o sea, porque el mismo productor que está haciendo las cosas bien, se siente incentivado porque el vecino que las hacía mal empieza a pagar, ¿no? Un gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes.